El Oodsbald Club, popularmente conocido como Ood, es un club de fútbol de la ciudad de Eskien, en Noruega. Originalmente, la sección de fútbol fue una de las muchas secciones de un club polideportivo. Fue fundado en 1894, pero nueve años después todos los otros deportes se suspendieron, dejándolo solo como un club de fútbol. Desde hace muchos años juega en la Tippeligen, la máxima categoría del fútbol noruego. El Oodsbald Club es el equipo que más copas noruegas de fútbol tiene en todo el país, más que ningún otro club en Noruega. En total ha conseguido 12 copas noruegas. Hay que añadir que 11 copas las ha conseguido anteriormente al año 1931. La copa más reciente la conquistó en el año 2000, al derrotar en la final por 2-1 al V-King de Stavanger. Además, ha sido nueve veces subcampeón de la Copa Noruega, la última vez en 2014, perdiendo la final por 0-2 ante el molde. Entre 1994 y 2012 el club se llamaba Oodgre en Landbeka. El club disputa sus partidos en el Skagerak Arena, estadio que fue construido en 1924 y ampliado en 2008, y que cuenta con un aforo para 13.500 personas. El Ood fue introducido por trabajadores ingleses en esquí y fue fundado en 1885, y es por lo tanto uno de los más antiguos clubes deportivos que existen en Noruega. El nombre deriva de la novela Seyers Verdet, de Viktor Raidberg, donde uno de los personajes principales era un atleta noruego llamado Orbar Ood. En 1994, el Ood inició una cooperación con un club local, el Pours, cambiando sus nombres a Ood Greenland y Pours Greenland, en un esfuerzo para representar a la región de Greenland. Junto con el cambio de nombre, una sociedad anónima denominada Greenland Football fue fundada. En enero de 2013 Ad Greenland decidió cambiar su nombre a Oodsbeka porque quería ser un club para todo el condado de Telemark. A finales del siglo XX, el equipo masculino estuvo en las divisiones inferiores durante muchos años, pero regresó a la Tippeligen en 1999 permaneciendo allí hasta que descendieron en 2007, regresando inmediatamente el año siguiente. El 25 de septiembre de 2011, el centrocampista del Ood, Joné Samuelsen, marcó contra el Tromso, el gol de cabeza más lejano anotado en un partido, al cabecear el balón desde su propio campo a la portería vacía, después de que el portero subiese a rematar un córner al final del partido. Se invitó a la policía de Noruega a medir la distancia que calculó una longitud de 58 metros. Hasta la fecha de 2018, el Oods ha participado en cinco ocasiones en competiciones europeas, siempre en la Europa League. Nunca han podido superar las rondas de clasificación para entrar en fase de grupos. Lo más lejos que llegaron fue en 2015-16 al perder el play-off de clasificación contra el Borussia Dortmund.